La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta la exposición El Egipto que cautivó a Napoleón, la cual estará abierta al público del 17 de agosto al 17 de diciembre, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En ella se exhibirán 13 libros monumentales que están a resguardo de la Biblioteca José María Lafragua y no han sido mostrados desde su adquisición en 1882 por el entonces Colegio del Estado. El costo será de 10 pesos para público general y el miércoles acceso gratuito. La comunidad universitaria podrá entrar gratis todos los días.